Hola chavales, soy Dilo y el acertijo de hoy es ¿Qué animal tiene en su nombre las 5 vocales? Y hoy vamos a hacer una guía, chavales, vamos a ver qué tal, qué os parece, ¿no? Vamos a hablar de wards y de los cancel de los básicos. Son temas más específicos de los que suelo tratar en las guías, ¿no? Pero me he dado cuenta de que no hay prácticamente información sobre el tema, ¿no? Cuando no sabes guardear, dices, ¿dónde guardeo, no? O sea, ves los vídeos de la gente y está, pero no hay una guía como tal, ¿no? Y nunca he hecho yo una. Así que vamos a hablar sobre eso, chavales. Si tenéis alguna duda con algún tipo de mecánica, algún tipo, algo más específico que, yo qué sé, una guía de conquista o una guía de dioses, ¿no? Algo más específico como wards o algún tipo de mecánica, pues me lo decís en los comentarios e intentaré ir haciendo, pues, así vídeos cortitos explicando este tipo de cosas. Entonces, empezamos con los wards. Empezamos con lo básico. ¿Qué son los wards? Los wards es un objeto que vamos a poner en el suelo y es como un radar, básicamente. Si un enemigo pasa por encima, lo detecta, suena un ping y lo vamos a ver tanto en el mapa como a través de los muros, ¿vale? Si lo pongo ahí y pasa un enemigo por ahí, estaremos viendo su silueta pasando por ahí y ya está, ¿vale? Es la función del wards. Es un objeto muy básico que al principio no se usa mucho y es muy, muy importante, ¿vale? Y es una de las principales diferencias de ligas bajas y ligas altas. Luego tenemos otro tipo de wards que son las sentries, ¿vale? Las sentries es lo mismo que el wards, es más caro, pero además de revelar a tus enemigos, también revela los wards enemigos. Y podemos quitar esos wards enemigos. Entonces, digamos que nos da visión y también nos permite quitar visión a los enemigos. Entonces, ya en ligas altas suele ser una pelea de a ver quién guardea mejor, a ver quién guardea más y a ver quién quita más wards, ¿no? Yo te quito este ward, ah, yo vengo y te quito ese ward que has puesto. Viene mi compañero y te quita ese ward. Sobre todo en late suele ser una pelea constante de quitar wards en objetivos, tanto en fire o zonas ofensivas como estos cuando estás invadiendo fénix y tal. Pero bueno, esos son los wards, simplemente, ¿vale? Voy a vaquear que me he tirado aquí los dos wards que tenía. Y ahora vamos a hablar de dónde vamos a guardar normalmente. Tenemos, digamos, dos opciones. Una sería la ofensiva y otra sería la manera defensiva. Hay veces que, digamos, has igualado y guardeas donde ves mejor en esa situación, ¿vale? Pero bueno, cuando guardeamos de manera ofensiva, digamos que la línea de wards va a ser esta, ¿vale? Esta línea, ¿vale? La línea de wards va a ser la línea ofensiva. Eso es cuando vamos a estar por encima y vamos a querer estar forzando, invadiendo sus buffos y queremos saber dónde están, digamos, en su zona. En su zona, no en nuestra zona, porque si estamos por encima, evidentemente no van a venir a invadirnos. Sería como un suicidio, ¿no? Y después, si estamos perdiendo, estamos por debajo, vamos a querer tener una línea de wards defensiva. ¿Cuál sería la línea de wards defensiva? Pues sería algo así, ¿no? Bueno, es por aquí. Y es básicamente siempre buscar como un muro del que tienen que pasar siempre para llegar a ti. Ya está. Es lo que hay. Entonces, cuando estamos por debajo, nos quieren invadir, es la situación contraria. Entonces, queremos saber por dónde están pasando para invadirnos. Pues si nos quieren invadir, o sea, gankear después de invadir y cosas así. Entonces, siempre queremos tener, cuando estamos por debajo, una línea defensiva. Y luego, a veces, pues estamos igualados, no hay problema. Y a veces guardamos arriba, otras veces abajo. Por ejemplo, queremos hacer la gold, ¿no? Entonces, queremos venir aquí y queremos saber si nos van a venir a defender la gold, ¿no? Entonces, aquí, en esta situación, guardaríamos un poco aquí y otro aquí arriba o algo así, ¿vale? Para que nosotros les veamos llegar en caso de que nos vengan. Y ya está, ¿vale? Demos que hay situaciones así que da igual que estés por abajo o por encima. Digamos que depende un poco de la situación concreta en la que estás en ese momento. Ahora vamos a ver dónde guardaríamos normalmente, cuáles son los puntos habituales de wards en cada línea. Entonces, en medio, probablemente vamos a guardar aquí, aquí, aquí o aquí, ¿vale? Son los cuatro puntos de wards normales. Y ya está. Si os fijáis, casi siempre vamos a intentar guardar en una intersección, ¿vale? En la que el jungla o el support o cualquiera que vaya a rotar va a pasar por ahí, ¿vale? Siempre va a pasar por ahí. Entonces, siempre vamos a buscar eso. Lo mismo en la duo, ¿no? Guardaremos aquí y guardaremos aquí de manera ofensiva o defensiva. Normalmente intentaremos guardar ambos lados, ¿vale? Si, en medio no, ¿vale? En medio no porque no podemos guardar tanto. El medio puede poner dos wards, el jungla dos wards. Entonces, igual uno pone en la gold, otro en el fire, lo que sea. Entonces, suele haber dos, tres wards en medio normalmente, no cuatro. Y cubrir todo, todo, todo. Aparte que te están quitando wards con la sentry, etcétera, etcétera. Pero eso, en la duo y en la solo, normalmente vamos a intentar tener dos wards tanto arriba como abajo. Para, digamos, evitar cualquier posibilidad de que te gankeen. Ya está. Es que si haces eso, es muy complicado que lleguen a gankearte si estás bien posicionado. Si estás avanzado, igual te llegan igualmente, ¿vale? Es lo que hay. Pero, si consigues guardear esos dos puntos, tanto en la solo como en la duo, estás muy bien. Si no avanzas demasiado, es muy complicado que te gankeen. No sé que sea un autor o algo así. Pero, bueno, es bastante complicado. Entonces, otra cosa bastante importante es lo que mencionaba antes. Hacer siempre muros de wards. ¿A qué me refiero con muros? Como he dicho antes, por ejemplo, hacer un muro ofensivo sería poner un guard aquí, poner un guard aquí, poner un guard aquí y poner un guard aquí. Y si eso, pues por aquí también, ¿no? Aquí. ¿Para qué? Para tener, digamos, una línea completa de visión para que si ellos tienen que pasar, tengan, o sea, si quieren llegar a ti, tengan que pasar sí o sí por algún punto, por algún guard tuyo. Entonces, si yo pongo aquí uno, ¿vale? Pongo aquí uno. Pero aquí dejo un hueco libre. Entonces, no sirve de mucho ese guard, ¿verdad? Entonces, pueden pasar por algún hueco siempre y pueden llegarte a la duo. Entonces, siempre tenemos que pensar, aunque pongamos wards en sitios diferentes, siempre hacer, digamos, una línea de wards, digamos, sin dejar un hueco del que puedan pasar para llegarnos. Entonces, por ejemplo, he dicho que podemos guardear aquí y aquí, ¿verdad? Pero tenemos otra opción. Tenemos, por ejemplo, la opción de poner un guard aquí, poner un guard en la gold y poner un guard aquí abajo en medio. Entonces, tenemos toda esa línea diagonal de la que tienen que pasar si quieren gankearnos. Si nos vienen desde el medio, por aquí, por ejemplo, tienen que pasar por el guard de la gold. Ya les hemos visto. Si quieren venir por arriba, tienen que pasar por el guard de aquí. Ya les hemos visto. Y si quieren veniros por debajo, viniendo desde las midcamps o viniendo desde aquí o algo, no sé qué, no sé qué, algo raro, o vienen, pusieran en medio y vienen por aquí, les veremos del guard del medio. Entonces, es lo que digo, ¿vale? Siempre, siempre vamos a tener una, vamos a intentar tener un muro de wards del que tienen que pasar para llegar a nosotros. Lo mismo en la solo, ¿no? Puedo tener un guard aquí, un guard en el fire y un guard en la solo. Sin más, ¿vale? Es hacer muros de wards para que tengan que pasar y que siempre tengamos visión y siempre estemos seguros de que va a venir alguien. ¿Qué ventajas tiene esto de hacer lo de los wards en diagonal, el muro de wards en diagonal que he dicho ahora mismo? Es que, digamos, evitamos que nos quiten fácilmente los wards, ¿vale? Normalmente, si ponemos un guard aquí, ¿vale? Seguramente, ellos pongan una sentry, ¿vale? Las sentry suelen ser más defensivas para quitar sus wards ofensivos. Seguramente nos quiten el guard ahí, entonces siempre va, al quitarnos un guard siempre van a tener un hueco del que pasar. Lo más importante yo creo es eso, los wards en diagonal me parecen los más eficientes, ¿vale? Aunque siempre pediría a mi solo, a mi dúo que tengan siempre un guard tanto arriba como abajo. Pero eso, aunque ellos tengan eso, y entre tú y el medio, entre el jungla y el medio, guardéis tanto la gold o el super también. Y el medio, ¿vale? Estas líneas, ¿vale? Solo aquí, tú aquí y el medio aquí, y tú en la gold y luego el medio abajo o lo que sea. Digamos que me parecen las dos líneas de wards más útiles, ¿vale? Es verdad que en la gold te lo van a quitar muchas veces, pero casi siempre vas a estar peleando esa visión y siempre vas a tener un guard o vas a saber que están por ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece lo más eficiente. Pero ya os digo, los puntos más normales en la dúo son estos dos, en la solo, o sea, en el medio estas cuatro, y en la solo estos dos. Y después, evidentemente, ambos objetivos que, digamos, no hay un rol concreto que diga, vale, yo tengo que guardar la gold, yo tengo que guardar el fire. No, simplemente digamos que es una pelea constante de wards, uno pone la sentry y el otro se lo quita. El otro pone la sentry y se lo quita ahí así todo el rato y van a estar peleando, pues, por la visión del objetivo al principio sobre la gold y al final sobre el fire. ¿Vale? Pero es así como funciona. Al principio, normalmente, el AEC debería guardar su línea, ¿sabes? El support también le ayuda un poco a guardar en la dúo y también la gold. El jungla ayuda a guardar el medio y la gold. Y después el solo, pues, guardea su línea y de vez y cuando debería guardar también, ponerle un guard normal o lo que sea, en el fire para que no se hagan un fire, o sea, un portal así un poco niña y ya está, ¿vale? Y el medio, pues, evidentemente, suele guardar el medio, tanto defensivo como ofensivo, depende de cómo vea a él la situación y ya está. Entonces, eso es todo sobre los wards. Sé que al principio hay muchas opciones y simplemente es acostumbraros, ¿vale? Yo quería deciros un poco todo cómo funciona lo de, sobre todo, las líneas de los wards, que es muy importante. Y luego, pues, ver eso como os gusta a vosotros, si sois solos, guardear arriba y abajo y ya está. No es complicado, de verdad. Simplemente haces ir, pop, arriba, abajo, de vez en cuando en el fire, ya está. No os van a gankear. A la gente le cuesta mucho guardear, a Laikry le gusta muchísimo guardear. Y, ya os digo, o sea, es muy simple. Simplemente guardas eso y la solo es prácticamente gankeable ahora mismo si tienes los wards. Gankeable. Es como la dúo en la season anterior. Es muy difícil gankearla solo si tienen wards. La dúo, pues, bueno, es más larga, tiene más acceso a esta season. Es más fácil de gankear, pero ya os digo, si ponéis los wards arriba y abajo, y sobre todo, si además tenéis en la gol también, es muy difícil llegar a la dúo. Evidentemente siempre habrá un momento en el que se va el ward, te van a encontrar un hueco y tal, y van a caer alguna vez. Pero si jugáis bien, bien posicionados y con los wards bien puestos, ya os digo yo que es muy complicado morir simplemente. Y después, pues, tenemos los objetivos, que es un poco un trabajo compartido, un esfuerzo conjunto en el que uno coge el ward. Yo tengo sentry, va, la pongo, baqueo yo y pillo una sentry, la quitamos la siguiente, ¿no? y cosas así. Pero ya está. Los puntos importantes son eso, ¿vale? Y repito, ¿vale? No sé el pesado, pero repito, lo más importante es hacer líneas de wards, muros de wards, para que tengan que basar siempre por algún hueco, por algún ward, eh, antes de llegar a ti, ¿vale? O sea, igual a veces te llegan, estás avanzado, bueno, pero que por lo menos estén bien posicionados los wards para que tengan que pasar. Y ya está, ¿vale? Y, y bueno, eso es todo sobre los wards, chavales. Eh, decidme si ha quedado alguna duda. Pero hablaremos de lo que he dicho antes de la mecánica de cancel de los básicos, ¿vale? ¿Qué son los cancel de los básicos? Entonces, los básicos sabéis que tienen una animación. Digamos, todos los dioses tienen como una cadena de básicos y entre básico y básico hay como un delay, ¿no? Un rato que tienes que esperar hasta pegar el siguiente básico, una animación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cancel de los básicos? Lo que vamos a hacer es tirar una habilidad y después de cada habilidad se reinicia la cadena de básicos. Entonces, digamos que nos ahorramos la animación del básico. Entonces, estamos metiendo un básico después de cada habilidad de gratis, ¿vale? Básicamente, tenemos una habilidad, básico, habilidad, básico, habilidad, básico. Y siempre vamos a intentar hacer eso con todos o la mayoría de los dioses, ¿vale? Con la ADC y tal, pues igual no tanto, magos igual tampoco, pero si podemos hacerlo siempre, siempre vamos a intentar hacerlo. Es súper importante con los guardios, súper importante con los asesinos. Y en general es importante, pero con esos dos roles, o sea, dos clases yo creo que son los que más importantes, ¿no? Entonces, he pillado Humbats, ¿vale? Que digamos que es el ejemplo perfecto para esto. Humbats tiene una pasiva que después de cada habilidad tiene más probabilidad de dar un crítico. Y es el dios con el que siempre se ha usado esta mecánica. Siempre se ha intentado hacer un cancel de los básicos. Tirar una habilidad, un básico. ¿Por qué? Porque aprovecha la pasiva. Entonces, aun cuando antes no se usaba tanto esta mecánica de los cancel de los básicos, se empezaba a usar con los iris y tal después, y luego ahora mismo con todo el mundo, con Humbats siempre se ha hecho. Tiras una habilidad, tiras un básico. Habilidad, básico. Antes, eso por la pasiva, ¿no? No por la idea de aprovechar un básico extra después de cada habilidad. Lo que vamos a intentar hacer siempre es esto. Lo que sé, me salto, hop, básico, dos, básico, tres, básico. Me teletransporto, básico, no puedo teletransportarme. Pero siempre, digamos, usar algo antes de tirar el básico. En este caso, con Humbats lo aprovechamos mucho porque su pasiva nos da eso, una probabilidad de crítico que es muy, muy bueno. Pero con todos los dioses, como con Susano, eso no es muy, muy importante hacer los cancel, pero muy importante. Posiblemente el dios con el que más aprovechas los cancel. Antes era todavía mejor porque después de cada golpe del uno, el Hydra se activaba, entonces era una bestialidad. Pero es eso, es simple, ¿vale? Es simple, es acostumbrarte y ya está. No hay más. Entonces, el combo perfecto siempre es tirar una habilidad, básico, habilidad, básico, habilidad, básico. Hay algunos dioses con los que, digamos, después de cada habilidad hay como un delay también como los básicos y no se aprovecha tanto. Por ejemplo, se me ocurre en Ratatoskir, que tú tiras el 2 y después del 2 es como que haces el daño y digamos que se para, ¿sabes? No puede pegar el básico directamente, tira el dash y hace la animación entera del básico, que es bastante lenta el primer básico. En fin, hay dioses así con los que no aprovechas tanto, pero yo os digo, el 100% de los dioses se aprovecha en mayor o menor medida. Entonces, siempre intentad hacer los cancels, siempre, siempre. Ahora, si no estáis acostumbrados, os costará, pero siempre, a partir de ahora, después de que os haya dicho eso, intentad con todos los dioses después de cada habilidad un básico. Y ya veréis que vais a maximizar el daño un montón, un montón. Puede ser algo, ah, un básico, tres básicos más. Es mucho, es mucho en realidad, ¿vale? Y sobre todo si tienes un dios como Susano, que le añades un Hidras Lament y después de cada habilidad metes un básico, pero no un básico cualquiera, sino un básico con el daño del Hidras Lament extra, ¿no? O con Humbats, un básico con la probabilidad de meterle un crítico, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, dios son los que aprovechas más o menos, pero hacerlo con todos porque con todos metes un básico de gratis y estás maximizando el daño un montón al final de todo el combo, ¿no? Y nada, chavales, eso es todo. Es simple, ya lo veis, ¿vale? Sin más, ¿vale? Pero es algo que seguramente muchos no lo sabíais, otros igual no sabíais cómo funcionaba exactamente. Y se trata de eso. Tú metes un básico y cancelas, digamos, la animación para meter, después de una habilidad, otro básico gratis y después meter otra habilidad. Entonces, algo que es importante con dioses que tienen el teleport, ¿vale? Con Susano y con Humbats, por ejemplo, ¿vale? Vamos a tirar, en este caso, el 3 de Humbats, meter un básico, teletransportarnos al 3 de Humbats y meter otro básico, ¿vale? Porque la teletransportación también reinicia el básico. Con Susano lo mismo, metemos el 3, básico, teletransporte el 3, básico, ¿vale? Es el combo de Susano. Entonces, meto esto aquí, meto un básico, espero y ¡pum! O sea, meter el transporte instantáneamente, estoy dando un básico a los bichos. Y ya está, ¿vale? O sea, no tiene mucho misterio. Pero bueno. Esto, chavales, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, me lo decís en los comentarios. Si queréis que lo haga un poco diferente, como siempre, pues me lo decís. Y lo dicho, si queréis que haga más guías así, de hablando cosas más, no pequeñas, sino más específicas, ¿no? Algo de lo que no se habla mucho, pues me lo decís también. Ahora mismo, pues no se me ocurre qué podríamos hacer, ¿no? Pero diferentes tipos de mecánicas, algo que tenga relación con los wards o objetivos, por ejemplo. Pues, no sé, me lo podéis decir en los comentarios y seguiremos haciendo cosillas así. Bueno, chavales, es todo. Espero que os haya gustado, espero que os sirva. De verdad, os prometo hacerlo el alcance de los básicos. De verdad, es muy importante. Que veo mucha gente que no lo hace y mucha gente me lo pregunta. Pues, esto quede claro. Y usarlo, usarlo. Muy importante. Y los wards, pues, evidentemente, ¿no? Eso ya lo sabéis todos, supongo. Es muy importante, pero... Supongo que algunos sois cabezotas y no guardáis. Espero que... Bueno, leche. Eso, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.